¡Oh, Guaripolo! ¿Estás bien? ¿Están todos bien? Nosotros estamos bien. Bien asustados, pero bien. ¡Ah! ¡Cálmese, señora histérica! ¡Guaripolo! ¡No seas así con la señora Clotilde! Cuando alguien está muy nervioso por un temblor, hay que contenerlo y no retarlo por estar nervioso. Yo me encontraba viendo la comedia de la tarde y de repente todo se empezó a mover y el pobre monstruino estaba en el baño haciendo su... ¡Willy! Y el pobre no alcanzó ni a limpiarse su... ¡Willy! ¡No! ¡Es el fin del mundo! ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Tunami? ¡Ey! ¡Calma! ¡Tranquilos! No estamos en la costa. Aquí no llega el mar. No va a haber un tsunami. Pero Guaripolo no está del todo equivocado.